¿Qué os voy a presentar de AUSOL? AUSOL ya hace unos años que nos está apoyando. AUSOL es una empresa catalana de tratamientos de motor, que realmente estamos descubriendo cada año un montón de productos que nos está ayudando para mantener nuestros vehículos, no solamente las motos, los camiones y los coches que os he enseñado antes, en las condiciones que nosotros trabajamos, que son condiciones realmente duras, duras para las personas, pero duras para los vehículos. La verdad que hemos descubierto esta empresa maravillosa en Cataluña y nos está viniendo de perlas para poder hacer todo el mantenimiento de nuestros vehículos y llegar al final de cada etapa y de las carreras que nosotros participamos en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias AUSOL, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos al final del Dakar.